Muy buenas gentes y gentas, que os traigo un nuevo video para el canal, en este caso se trata de Shingeki no Kyojin. Este juego lo han hecho unos desarrolladores que se puede jugar directamente en el buscador, es decir, no tenéis que bajar ninguna aplicación ni nada por el estilo. Y yo os voy a explicar el modo de un jugador. Como podéis ver, podéis elegir diferentes mapas, personajes, modo de utilización de los ganchos y la dificultad de los titanes. En primer lugar quería explicaros el tema de los ganchos, yo os recomiendo el TPS, ya que en el original se van a mover mucho los ganchos arriba, para abajo, para los lados. En el WoW no vais a poder moveros apenas y el TPS está bastante bien logrado, hay una movilidad bastante buena. Bien, los mapas que tenemos. El nivel Vizco 1 y el Training son simplemente mapas para entrenar. En el Training 0 solo vais a tener titanes que están quietos, o sea, no os van a atacar ni os van a hacer nada, pero en el nivel Vizco 1 sí que os van a atacar. Estáis en un mapa blanco, grande, muy bonito, y bueno, pues ahí va a ir movilidad. Ahora os lo enseñaré. En el nivel Vizco 2 estáis dentro de los muros, con todas las casitas, con los titanes por ahí me rodeando, con el agujero en la pared. La verdad es que lo han hecho muy muy bien, los gráficos están bastante bien logrados. Y luego tenéis el bosque, que tenéis ahí un par de árboles mal plantados y un montón de titanes dando vueltas. El tema de los personajes, para el que no haya visto la serie, dentro de los personajes, lo han puesto en el último parche de este juego, hay un spoiler bastante potente. Intentaré taparlo como pueda, pero vamos, es lo que hay, si queréis jugarlo vais a ver, así que allá vamos. Podemos elegir a mi casa, a Levi, a Armin, a Marco, a Jin, a Eren, y a Eren en forma de titán. Cada personaje tiene una habilidad especial, que ahora os lo enseñaré dentro del juego. Vamos a ver qué más, la dificultad. En normal los titanes van a ser, pues titanes, como bien dice la palabra, normales. Te van a seguir si te ven, a lo mejor hay algún titán especial, pero no tiene una dificultad especialmente complicada. En el modo difícil, muchos titanes son de los raros, te van a hacer los golpes mucho más rápidos, mejores reflejos y demás. Y en la normal, los titanes son muy bestias, son todos de los especiales, te van a saltar, te van a morder, van a hacer volteretas, van a saltar el muro, aparecen 80.000 titanes y te comen todos a la vez, bueno, 80.000 no, pero vamos, que no, yo lo jugué una vez y no fue muy buena la experiencia. Entonces, os voy a explicar un poquito en el mapa de la ciudad, no, en el mapa de entrenamiento, y os voy a enseñar las habilidades especiales de personajes y un poquito de cómo funciona el juego. Empezamos. Como os he dicho, este es el mapa de entrenamiento, aquí los titanes no se van a mover, por mucho que les pegue o les haga lo que quiera, les insulte, lo que me dé la gana. Como podéis ver, está todo en un sitio blanco, con unos muros muy grandes, que te permite una movilidad bastante grande, ya que son muy altos y te permiten acceder a los titanes y a cuál sea su tamaño. Como podéis ver, en la parte de abajo, hay un cuadradito, que es el que nos indica la habilidad especial del personaje. En el caso de mi casa, da un cuchillazo con las dos espadas hacia abajo, que si estás encima del titán, pues la verdad es que es bastante... la hace bastante popa el bicho. A los lados tenemos los tanques de gas, que si utilizamos mucho los ganchos, pues nos van a terminar gastando. Y más alejadas están el tema de las cuchillas, que si pegamos mucho a un titán, se van a ir gastando. Como podéis ver aquí, si le pego... Chas, 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 chas. Ya puede haberla gastado antes de grabar, pero... Cosas de directo. Ahora, veis que se han bajado un poco el tema de las cuchillas, ¿no? Cuando llegan a cero, pues le damos a la R y taca, taca todo. Y tenemos nuevas cuchillas. Bien, para el que haya visto la serie, pues sabrá cómo es el tema de matar a los titanes. Nos ponemos aquí atrás y... ¡Ale, hop! Con el clic izquierdo utilizamos el ataque normal. Con el clic derecho, la habilidad especial. Por ejemplo, el ataque de mi casa especial sería algo tal que a... Joder, no estoy acostumbrado a que no se muevan los titanes. Tal que así. ¡Pum! Bien, como podéis ver, el número amarillo ha cambiado. Ese es el daño que le producimos al titán. Si queréis picar con vuestros amigos y demás, pues podéis ver el tema de cuánto daño habéis hecho a los titanes y toda la historia. Bueno, ahora os voy a enseñar el siguiente personaje. Que nos toca... ¡Tararí, taroró, Levi! Entrenamiento. TPS. Esto es muy importante, de verdad. El original y el WoW son patraña. Bien, como veis con Levi, asombrita. Aquí, la habilidad especial, los tanques, las espadas, es todo un poco lo mismo. ¿Vale? Lo único que cambia es la habilidad especial. Que a ver si puedo llegar a un titán y lo hago. El que haya visto la serie, pues le resultará familiar el ataque este. Tengo así... ¡Tacata! Y bueno, pues ahí es el cuello del titán. Las habilidades tienen cierto cooldown. Es decir, no podéis usar las habilidades tan de seguido. Por más que le dé, el bicho no se va a mover hasta que no se regenere la habilidad de nuevo. Y bien, siguiente personaje. A ver, a ver, nos toca... Armin. Bien, para muchos este es el personaje más gay de toda la serie. Pero la verdad es que a mí me parece, pues no sé, por lo menos bastante útil. Algo de todo el este. Que no, no voy a hacer más spoiler. He hecho bastante con el tema de los personajes. A ver, la habilidad de este personaje es hacer cachondear a... Hacer que se cachondee el titán. Hacemos así. Hace... Aparte que se cae... Y el titán se empieza a escojonar. Yo a este personaje lo veo más útil en el tema del multijugador. Ya que uno se queda aquí haciendo el paripé. Y el otro le salta por la espalda. Y lo mata. Oye, que te rías, que chulo imbécil. Ríate. ¡Ja! Pues nada, no sé qué reír, no le hace gracia. Pues lo que decía, que en el modo multijugador este personaje lo veo bastante más útil. Ya que no tiene ningún daño en plan... Mega guay. Y el siguiente personaje que nos encontramos es... Marco. Marco. Muchos acordarán de Marco, no voy a contar nada más. La habilidad de Marco es que los titanes le persigan. Como estos titanes no tienen pinta de moverse, pues no me van a seguir. O sea, pero simplemente os enseño el bicho. ¿Qué tal? Sí, hola, qué tal. Soy Marco, muy bien. Hago el tonto. Y me siguen los titanes. La verdad es que no lo voy a explicar más porque este personaje no me cayó nada bien. Así que que se aguante y que se presente él solo si quiere. Bien, ahora os voy a presentar a Jin. La habilidad especial de este personaje y la habilidad pasiva que tiene solo os la puedo explicar con los titanes atacándome. Así que ya de paso os enseño el mapa dentro de los muros. Como podéis ver, aquí están las compuertas, las puertas, todas las movidas, ahí está el muro de 300.000 metros, las casitas y todo. Otra cosa que os quería comentar era el tema de los ganchos. Si le damos a la barra espaciadora, utiliza los dos ganchos a la vez y se van donde están las flechas. De tal forma que si estamos en un sitio así, pues podemos movernos relativamente rápido. Y si por el contrario queremos ir a un sitio más conciso, pues le damos a la Q para utilizar el gancho izquierdo o a la E para utilizar el gancho derecho. Bien, como podéis ver la habilidad especial de Jin, por más que le dé al clic derecho, no furula, no va a hacer nada. ¿Qué significa esa habilidad especial? Pues significa que gasta menos gas que el resto de personajes. Es decir, a la hora de utilizar los ganchos y tal, pues me va a gastar menos gas. Y la habilidad pasiva de este personaje, os la voy a enseñar si el titán quiere cooperar. Venga titán, que estoy grabando. Venga, por los suscriptores, por los suscriptores. No, joder. Este es más manco que yo jugando al Black Ops. Venga, píllame. Ahí está. Me pille yo. No, no me coma, no me coma. Pero le di un ataque y raka. Nos encapamos. Sería bueno que no nos pusiera delante de su boca, ya que no nos apetece que nos muerda, ¿no? Por lo menos a mí no me apetece. No es algo que diga yo. Oh, sí, por favor, muérdeme. Y tú dices, joe, ¿pero por qué no puedo librarme con todos? Porque bueno, algo bueno tenía que tener Jin. Y ahora os voy a enseñar qué es lo que pasa si os pilla. Hola, señor titán. Venga, por los suscriptores, por los suscriptores. Cójame. Ahí está. Por más que intente librarme, no voy a poder. No, señor titán, no me muerda, no. Ahora. Pa' dentro. Que no sobre nada. Pues esto es todo lo de Jin. Y ahora os voy a enseñar a Eren. Aquí ya lo siento por el que no haya visto la serie, pero yo tengo que hacer el vídeo. Tengo que enseñar todo porque luego alguien dice, eso no lo has dicho, tal, no sé qué. No, 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 no. Yo os cuento todo lo que hace este tío. Como podéis ver, se está regenerando el cooldown poco a poco, ¿vale? Por lo que he podido comprobar, porque tampoco lo he comprobado mucho, porque la verdad es que lo han cambiado hace poco. Es decir, esto no era así antes. Cada vez que matas a un titán se te regenera más rápido. Pero, bueno, yo creo que el que ya haya visto la serie se hace una idea de qué pasa con Eren. Aunque tampoco quiero aquí darme las de Megawaii porque no es que sea muy fácil matar a los titanes. A ver si conseguimos esto. Bueno, si de paso os voy enseñando más cosillas. Como podéis ver, a los titanes hay que matarlos por la parte de atrás. Se pueden utilizar los ganchos de muchas formas. El entorno también es muy importante saber utilizarlo para poder moverte más que nada. Es decir, esto es la batalla de la supervivencia. Aquí gana el más listo. Y, ah, mira, voy a aprovechar y os cuento el tema de los gases. Sí, como podéis ver, todo muy bien organizado. Mi blog de notas, todo lo que quiero decir y tal. Son cosas del directo, lo siento. Bien, ¿veis eso de ahí? ¿Os habéis fijado que he empezado tal que ahí? Pues si sigues recto, aquí tienes donde puedes regenerarte todo el tema de las cuchillas, el gas y demás. Por ejemplo, si me han gastado poco las cuchillas, pues las cambio. ¡Hala! Pero ya estamos pudientes. Y venimos aquí. Y el tipo que es muy listo dice, oiga, póngame gas. Y le rellena el gas y le pone las cuchillas y de todo. Hasta donde yo sé, te lo regeneran todo el rato. Pero lo vamos a comprobar ahora mismo. A ver. Sí, te lo regenera todas las veces que necesites. Y bien, parece que Eren ya se está poniendo ya... Ya se está cabreando. Ya está sacando el dedo gordo. Y dice, esto hay que morderlo con muchas ganas. Hay que morder esto. A ver, encuentra el titanés. Ah, también eso me parece un detallazo brutal. Es decir, o sea, estamos dentro del muro Rose. Como podéis ver, que está el agujerillo ese. Bueno, que podría también el muro de María. Bueno, aquí hay un titán, ¿vale? Digo, no señor titán, no me mate, por favor. Soy un humano normal. Pero no, no soy un humano normal. Bueno, sí, a ver, bueno, va. No voy a decir más cosas. Y le damos a la habilidad. Y tacata. Y nos convertimos en el titán. Y lo más mega guay que he visto es esto. Clic derecho. Tomar por culo el niño. Esto me parece bestial. Es decir, lo han hecho... Vamos, espectacular. Yo, vamos. En cuanto he visto esto, que me he puesto a grabarlo. He visto que se podía hacer estas cosas. Y he dicho, tengo que probar a esto. Como podéis ver, todo muy gore, muy guay. Y cuando se gasta el tiempo... Tacata. Y aquí sale Eren. Bien. ¿Veis ese bicho de ahí? No, quita humo. ¿Veis ese bicho de ahí? Que parece muy guay. En plan, hola. ¿Quiero ser tu amigo? Bien, pues ese no quiere ser tu amigo. Ese es uno de los titanes raros, ¿vale? Ese titán te va a perseguir por todo el mapa. Es decir, va a hacer todo lo posible. Va a poder pillarte. Y usaría unas habilidades diferentes al resto. Pero lo más de los titanes es que te intenten morder. O que te intenten coger. O como mucho, que te intenten aplastar. Pero este hace eso. ¿Vale? Y te mata. Bien. El siguiente personaje, pues ya se nos queda el titán Eren. Es decir, que es igual que la habilidad especial de Eren, pero sin límite de tiempo. Y yo con este es que está ahí a horas y horas y horas y horas y horas. Es que es bestial. Es decir, ¡buah! Es que lo han hecho. Vamos, yo es que flipan colores. Y cuando lo he visto he dicho, ¡buah! No es posible, no es posible. Pero sí. Venga, on round. ¡Pah! Pasaría todo el día haciendo esto. ¡No! ¡No, no, no, no! Por lo que he visto... Tienes X daño que puedes recibir. Pero a mí no me han llegado a matar con este bicho. Sí, simplemente, pues eso. Pues a marcar goles. ¡Ay! No he intentado marcar gol ahí. Bueno. El caso. Que esté... Que esté Seren. Es decir... En titán. Pero sin límite de tiempo. La verdad es que me parece más divertido. Cuando estéis cansados en plan de... ¡Jo, eh, tío! Los titanes no paran de matar. Meta, no sé qué. Pues cogéis a este. Y repartís un poco. Y bueno, pues... Poco más que contaros. Ahora os pasaré a enseñar el... El mapa del bosque. ¡Jo! Es que me parece brutal. Además es que lo han hecho perfecto. Perfecto. Bueno. Vamos. ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Ves? ¡Eh, eh, eh! Titán especial. Titán especial. Como podéis ver. ¿Lo habéis visto, no? Ese bicho todo raro, ¿no? Pues algo así. Toma por culo el niño. Pero claro, es un titán especial. Ah. Guapo. Vaya... Vaya titán especial. Hala. Vamos a... Vamos al bosque. Ah. Bosque. ¿Y con quién nos ponemos? Con el titán, ¿no? Sí, con el titán. Sí, vamos a ponernos en el normal. Para que veáis los bichos que chungos son. ¿Vale? Estamos aquí. Y todos te siguen, ¿vale? Todos son de los especiales. Como podéis ver. Es decir, vaya donde vaya. Todos los titanes van a ser de los chungos. Que claro, estoy con el titán de Eren. Es decir, no me cuesta mucho. Pero vamos. Yo os digo que cuando estáis con uno normal es lo peor que os puede pasar. Es que es terrible. De verdad. O sea... Una impotencia brutal. Pues bueno, llevo ya 14 minutos grabando. Yo creo que con esto te hacéis una idea de cómo funciona el juego. Os pondré luego en la descripción cuál es la página web en la que podéis jugar a este juego. Y bueno, espero que lo disfrutéis tanto como lo he hecho yo. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.